esta es la presa del boquerón en tlaxiaco oaxaca aquí hemos pasado la noche lo ideal sería acampar pero llegamos ya muy de madrugada a este sitio sin ánimos de abrir la casa de campaña por lo cual decidimos hospedarnos en una cabaña el plan ahora consiste en pasar por el pueblo de tlacotepec san agustín tlacotepec por primera vez que menciona bien un hombre desde ahí vamos a tomar un atajo que el mapa no reconoce como camino pero se ve que es un camino me refiero a este atajo que se lo apreciar en google maps que une al pueblo de san agustín tlacotepec con san barcelomé y juan y si se ha deslavado gran parte de tiempo de lluvia si mucho mucha tierra ha habido algún accidente en una casa que se ha llevado este barro se echarca el agua se inunda y hay parte donde se acerca la casa pues se parte la tierra se agrieta la tierra y se va arrastrando la tierra esta desviación para irnos para totoja miren cómo se ve esto se ve impresionante bien ya estamos sobre el camino que nos lleva al otro pueblo de totoja si no me equivoco terracería porque a mí me gusta terracería seguimos con esta tierra roja de verdad qué bonito es poder viajar en moto o en bici lo que es muy placentero a mí me encanta esta vida de parranda con la banda porque vas conociendo pueblos paisajes bajando cada momento el clima el calor el frío la neblina la desesperación de que no consigues donde acampar de buscar un hotel donde quedarte es muy divertido es mucha diversión que te puede ofrecer un solo día y eso a mí me impresiona y me gusta a mí en la particular me gusta me gusta esta vida que llevo con estas vistas tan espectaculares nos despedimos de tlagiaco bien son montañas impresionante y osojica la cueva del chala la presa de boquerón guamelulpan y varios pueblos nos despedimos del tlagiaco y entramos realmente estamos a mixteca vamos a dar más en la mixteca ahora vamos a recorrer un poquito por vista tengo en primera parada pues será en montenero las zonas que lo que te montenero mientras a disfrutar estas últimas vistas espectaculares miren impresionante de maravilla gracias por todo tlagiaco estoy muy impresionado por esas vistas espectaculares ahora la lluvia ya nos amenaza este es el camino que nos marca la ruta para llegar a san andrés de hecho se la reconoce el google maps pero más adelante hay otro camino que sube por la montaña no creo que sea esta montaña y de ahí ya nos reconoce el maps de hecho se ve como si fuera un caminito pequeño quiero pensar que es un camino aquí para donde donde aquí es el principal otro es vamos a la izquierda espectacular de camino pero tampoco me puedo picar mucho manejando porque aparecer por aquí si transitan automóviles y me puede estampar y no quiero que la aventura termine en un mal sabor de boca quiero agradecer también a todos es que nos hacen llegar los mensajes a la página que dios te bendiga o o varias cosas positivas no agradezco antemano ese gesto de amabilidad me siento muy afortunado cuando nos da la bendición independientemente de qué religión sea es la bendición y eso es una pues largas es una bendición para mí y si siempre voy muy precavido prefiero estar asándome con el calor por esa chamarra que tiene protecciones con el guante con el casco con las botas de enduro que me pasé apenas pero pues te sientes un poco más seguro sobre todo como viajo solo cada vez una caída pues espero que nunca pase a mayores porque llevo la precaución necesaria es muy bonito andar en moto pero también es muy peligroso yo sí les recomiendo ampliamente que si les gusta también este mundo de pasear en moto pues así como se compra en su moto también inviertan en su protección porque solamente hay una sola vida vida solo hay una y creo que la moto es para divertirse no pasé chale me caí me lo que pasó inviertan un poquito de su seguridad porque pues es su vida que está en riesgo cuando están montando sus motos literalmente su vida depende de la moto bueno ya menos así pienso con mi filosofía barata dado de cuidarme mucho en la moto mira al fondo qué montaña tan bonita o sea una planicia espectacular ya yo creo que esa montaña la que vamos a subir a decir verdad si me da un poquito el miedo se ve muy tupido de árboles a diferencia de aquí vamos vamos caballo que te manda que traste así más más y a rodar y a rodar 4 4 con maco maco sueg es el reino muy muy lejano un poquito tierra suelta con mucha precaución aquí miren qué maravilla oye el camino que vamos a recorrer nos falta bajar hasta el río miren cómo se ven esos peñascos se ven impresionantes las montañas y eso que estamos en temporada de sequía o cuaresma cuál es la palabra correcta pero imponen esas montañas me pregunto será que esas peñas habrá alguna pintura de rupés o algo mira qué montaña tan impresionante yo creo que ese camino que se ve al fondo es el que en teoría el mapa no marca como camino si mira tan amplio camino no estaba tan solito bueno está solitario pero no estaba tan traqueteado como estaba imaginando yo estoy impresionado en mis amigos este camino de al fondo ese se venía complicadamente se ve como un atajo ahí sí sudaríamos la gota gorda o cálmate que cálmate primero porque en estos zig zag hay mucha tierra suelta y es donde batalla un poquito sobre todo más de subida de bajada pues no pasa nada solamente frenas un poquito y jaja jiji con el inco dorado la ha superado buena elección de ruta y así voy modificando la ruta me gusta la parranda cuando se cambia los planes nunca tengo un plan perfecto y creo que esto da sentido a estas rutas de que cada vez cambio el plan así es impresionante este fueron no aparece el nombre en el mapa no sé cómo se llama y aunque no me crean de mapa no aparece bueno siempre es una manchita como si fuera un camino pero si es camino sorprendentemente si es camino mira esa montaña se ve de maravilla esas peñas se ven espectacular me gusta con esas peñas que bonito pueblo que pueblo tan bonito en temporada lluvia se ha de lucir muy bonito esto una tranquilidad creo que cuando tenga yo unos 70 años me gustaría vivir en un pueblo así así que vayan ofreciendo terrenos si no tengo ni para la casa pero se vale soñar porque la vida se trata de soñar gracias motito por traerme lugares tan tan espectaculares miren este puente tiene un de agua y curiosamente siento que para allá debe tener corriente no es no si es para ya que tiene corriente en fin ya me perdí así es para ya lo siento que debería tener corriente para acá oye si estas marcas pareciera que lluvio hace unos días por acá porque mira o si el agua viene tiene la corriente en ese sentido y no sé para el sur y yo siento que debería tener corriente para acá pero como yo no creé el mundo y yo no dije para allá debe ser cauce bájate 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 b plata para andar cambiando de dron a cada rato no error 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 dije que nos íbamos para san andrés y no hay ningún san andrés por este camino para la gente que sea de este rumbo pero qué cabeza cabe chamaco como que san andrés si no hay un sandrés nos dirigimos a san bartone y yucuañe ese es el nombre del pueblo que están adelante san miguel a chutla san miguel a chutla que luego se me olvide ese apellido a chutla chutla chusla y san bartolomé yucuañe ahí es donde vemos justo este camino que estamos transitando no lo reconoce cubo maps ay perdonen que me equivoco san andrés yucuañe pero está complicado el nombre por eso no me lo memorizo y perdonen ustedes pero tengo mala memoria eso es uno de mis grandes defectos un poquito de la suelta tierra suelta tierra suelta cuando llueva aquí será un lodo pero un barro para divertirse esa pena que se ve que se veía y al fondo se llama la cueva donde se piden no sé si realmente hay una prueba pero el mapa así lo marca y creo que para caminar está medio complicado y debe haber un pedimento ahí san bartolomé yucuañe ahí te voy vamos 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 porque caminos me llevas teken o aquí si hay pitas sueltas imagínate un carro aquí te lo debería hasta el alma transitar por esos caminos en cambio en la moto pues no tanto te diviertes chido chido menos no te caigas pues porque si te caes ya no estaría tan chido piedritas 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 o como como vamos vamos mojito vamos es que si no acelero luego tambalea más la moto en cambio acelerando como que tiene un poquito más de estabilidad ya después nos vamos a incorporar nuevamente al asfalto la vía principal de boca de perro algo se cayó aquí que fue sonó algo que habrá sido no